Música Muy buenas a todos, que pasa chavales, estamos aquí en un nuevo video en el canal, soy Isles Y bueno, hoy estamos con la chica gamer, saludada chica gamer, hola Ella se llama Carla, y bueno, vamos a hacer un reto Ella hace tiempo que juega más o menos al Call of Duty, no es una eminencia Pero bueno, se le da más o menos bien, puede matar, así que no va a ser un reto en el que hagáis pocas bajas A lo mejor sí que le cuesta y veis que es difícil para ella, pero bueno, apuntar y disparar se le da bien Sabe moverse, sabe saltar, hemos estado haciendo unas pruebas y bueno, se le da bien Y bueno, el reto va a consistir en, vamos a estar dos minutos y medio jugando cada una con un arma que se va a elegir al azar Y el número de bots va a ser 18, el máximo Y la dificultad la mínima, porque sí, sabe jugar, pero bueno, vamos a facilitarle un poco las cosas, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a escoger la clase? Bueno, yo he escogido unas cuantas cartas, ¿vale? Vamos a ir a la clase y depende del número de la carta que salga Vamos a escoger un tipo de arma principal Donde uno subfusiles, dos fusiles de asalto, tres escopetas, cuatro ametralladoras Y cinco será el franco Entonces, vamos a coger otras de las cartas Y depende de lo que toque, pues, luego pondremos seis cartas Y escogeremos entre los seis tipos de subfusiles que hay O entre los ocho que tengo, porque tengo la FF de FAR Entre estos ocho tipos, entre estos cuatro Tengo también cuatro ametralladoras y cinco fusiles de precisión O cinco francotiradores Entonces, yo tengo aquí las cartas de la clase preparada Y bueno, vamos a darle el honor, el gran honor A la chica gamer De que pueda escoger la carta Y bueno, ha escogido el tres No sé si se ve bien El tres, eso significa que vamos a tener que jugar con las escopetas Por lo tanto, voy a sacar los cincos Porque si sale el cinco, obviamente, no tengo la Banshee Así que, nos vamos a joder Y va a tener que escoger otra vez Bueno, veis que, veáis que no os estoy engañando Ni que esté nada preparado Voy a mezclar un poco He sacado ya las cartas Le doy los cincos Porque los cincos no juegan porque no tengo la Banshee Así que, ahora toca escoger El arma El arma con la que vamos a jugar, ¿vale? Voy a mezclar un poquito Escoge Y ha escogido la Brets Bueno, el dos Y el dos es la Bretship Entonces, bueno No podemos jugar con ningún accesorio Tampoco voy a poner ventajas Vamos a jugar tal cual Así Sin más dilación Bueno Si la pongo A lo mejor podemos empezar a jugar Y sin más dilación La partida Bueno, chavales Estamos aquí Ya en la partida Va a empezar la chica gamer Y bueno Hemos estado haciendo algunas pruebas Y bueno El reto va a ser Que yo me haga en torno a unas 45 bajas Y ella tenga que hacer en torno a unas 35 A ver si lo podemos conseguir Y si no Lo que tenemos que hacer El castigo que vamos a tener que pagar Va a ser tirarnos un huevo a la cabeza Espero sinceramente Que sea yo quien consiga el recito Porque tengo muchas ganas de tirarte un huevo a la cabeza Pero bueno Vas a perder Esta arma hemos estado viendo Que bueno Yo solo la jugué Para sacarme la materia oscura Ella no la ha cogido nunca Y bueno No se nos da muy bien A ninguna de las dos Pero bueno Estamos ahí A ver quién puede conseguir o no el reto Y son dos minutos y medio de partida De los cuales Ya lleva Casi un minuto Y lleva cinco bajas Por lo tanto Voy bien para tirarle el huevo a la cabeza No vale Vas muy rápido Hombre Porque lleva la interactividad Tiene que ir rápido el hombre Si no ya Tienes que sobre todo Quedarte Pero esto no mata Tienes que quedarte Porque es una escopeta De lejos no va a matar Es un arma que mata de dos balas Una si está muy tocado Y todas esas cosas Pero de lejos no le vas a dar Pero es que si me acerco me matan Bueno Pero es la gracia del juego Que te tengan que El rillac Se puede usar también La máquina de guerra Le he puesto la máquina de guerra Porque es el que mejor Sabe utilizar Porque es solo ir disparando Que no apuntes Con la máquina de guerra Siempre igual Todas las veces Que le he puesto Que ha usado la máquina de guerra Todas igual No apuntes con la máquina de guerra Se mataba a alguien Con el coche Alguien Se mataba a alguien Pero cuenta No creo que lo vaya a conseguir Porque quedan Casi 40 segundos Y aún no ha llegado Y tenía que hacer 35 bajas Madre mía No me ánimo Por favor Que no llega No llega No que no hay nadie A no ser que se meta ahora Una triple MOAB A cabeza Con el cuchillo No lo va a conseguir El truco está en que te quedes Más o menos En el respawn Porque tienen que salir Allí Sí o sí Son 18 Y tienen que respawner En alguna parte Y bueno No lo ha conseguido Bueno Ahora está En que Yo tengo que conseguirlo Porque si no lo consigo Yo también Me va a tirar el huevo A la cabeza Igual Y espero sinceramente Tener O sea Poder conseguir Las 45 bajas Porque No me apetece nada Que me tire un huevo A la cabeza Me da mucho asco El tacto del huevo Es asqueroso Y no No, no, no No quiero No quiero Que me tire un huevo A la cabeza No, que asco Y bueno chavales Ahora Es mi turno Espero que nadie Me tenga que tirar un huevo A la cabeza Espero conseguirlo Y hemos hecho Un par de cambios Hemos estado viendo Joder Se ha salido de mi espalda Madre mía Hemos estado haciendo Bueno Hemos hecho un par de cambios Las rachas valen Y bueno El límite de puntuación No estaba en 50 Porque al principio Habíamos dicho Que yo hiciera 50 No sé qué Luego hemos visto Cómo iba la partida Y hemos decidido Hacerlo en más Hacerlo en 70 Y las rachas Sí que valen Por cierto Yo llevo el carroñero Porque Hemos visto también Que se me habían Se me acababan Las balas Y claro Luego la gracia es que juegue Con esta arma Joder Cuánta gente hay aquí La gracia es que juegue Con esta arma Y no que vaya cogiendo Armas del suelo Y nada Así que Bueno Hemos dicho Bueno Le pongo al carroñero Y ya está No sé Vale Ya no me he encontrado Tanta gente junta O no Pero Porque no te has quedado En el respawn Ni un momento Si te hubieras quedado A lo mejor A lo mejor Te te leí guapo A ti Madre mía Donde he tirado El espectro Se me ha ido El joystick Para arriba Venga Venga Vamos Vamos No calientes La zona Huevil Voy a ganar Lo tengo Lo tengo muy claro Me queda Un minuto A ver Yo no tenía Ruedecitas De estas Yo no tenía Ruedecitas De estas Madre mía Venga Queda poco ya Las 60 bajas Las 60 Las vemos ¿Verdad? Ah no 70 Es verdad Yo creo que las 70 Las veo Las veo Las veo Las veo ¿Las ves? Yo veo el huevo En tu cabeza 70 bajas He hecho el reto Ya Madre mía No vas Madre mía Lo que me estáis sacando Aquí Con los raps Estos Que no matan Ni nada Por favor Pero eso no es justo Yo no tenía No me están dejando A nadie Los raps Hay que no mueres un poquito más Ya está Me he salvado Me he salvado No, no Esto tampoco es normal No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me he salvado Me he salvado No, no Esto tampoco es normal No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Y bueno chavales Como hemos visto Ha sido la chica gamer Quien ha perdido el reto Bueno, ven chica gamer Ha sido chica gamer Quien ha perdido el reto Y ahora vamos a tener que Tirarle un huevo Así que pasamos Al escenario del huevo Ahora ha llegado el momento Del castigo Tenemos aquí unos invitados Que están presidenciando El evento Quien graba es mi hermana ahora Y bueno No me toques antes de tiempo Tres Tus huevos Dos Una Cuidado Cuidado Alí Puta cerda Vamos a fregarse un poco Que dicen que la llave del huevo Es muy buena para el cuero Cabelluro Y para la nariz Porque también has echado la nariz Graba, graba Madre mía Ha salido explotado Para todas partes Que asco me tenías Que pegar esto de aquí Es que Ha salido para todas partes Tío Me puedo echar Por favor Era el huevo volador Tío No, no La cabeza No, no Que asco tío Mi pelo Que asco Y que Parece un moco de tron Y lo tengo en la nariz Y bueno chavales Esto ha sido todo por hoy Y nos vemos en el próximo vídeo Dadle like si os ha gustado el vídeo Y suscribiros para mucho más Hasta la próxima Chao ¡Gracias!